Me permito dar unas palabras y motivos de este proyecto Agrocluster Rural y cómo el gobierno del Estado está interviniendo en este proyecto. Bueno, comentarles de antemano que es un proyecto en conjunto con la Zagarpa, es un proyecto que se van a invertir 20 millones de pesos, 10 millones de pesos del Estado y otros 10 millones de pesos de la Federación. Por algunas complejidades que tuvimos el año pasado, tuvimos que cambiar la sede de este centro, de este agrocluster, pero con una buena decisión de parte del gobernador, pues se decide dar en como dato 5 hectáreas aquí del terreno del gobierno del Estado. Y bueno, pues anteriormente se tenía considerado que fuera en el municipio de Asientos, sin embargo, pues vimos estratégico también la ubicación aquí en Jaltomate para ubicar este agrocluster. Realmente, como decía Carlos, la gran parte de la producción hortalicera está cargada hacia el lado oriente del Estado, norte-oriente del Estado, y bueno, va muy encaminado a la central de abastos de Aguascalientes y a la central de abastos del Distrito Federal y Guadalajara. Entonces, este es un corredor, pues, que se acopla muy bien para la instalación de este agrocluster. Bueno, por otro lado, también va muy empatado con esta disposición de como datear el terreno, el hecho del fortalecimiento a los sistemas producto. Como saben, partiendo de una propuesta de campaña del gobernador de retomar nuevamente el fortalecimiento a los sistemas producto, pues bueno, ya lo hemos estado haciendo a partir del mes, si no recuerdo, más recuerdo, en mayo. Empezamos más o menos a tomar otra vez el fortalecimiento de los sistemas producto, donde nos interesa mucho, pues, generar esos brazos auxiliares de la propia secretaría, esos brazos auxiliares para poder bajar mejor los programas que tiene la secretaría, la propia Zagarpa, pues, implementarlo en los productores. Por otro lado, el que puedan ser ese vínculo entre los productores para bajar todos estos servicios que ahorita ya Carlos les explicó y que ahorita voy a andar un poquito más, pues, realmente se dan solo si están bien organizados los productores. Por otro lado, bueno, pues, también agradecer a la Zagarpa por la participación con los recursos de esos 10 millones de pesos. Agradecer también a Veolia Casa. Muchísimas gracias, Alejandro, por la disposición, pues, de suministrarnos agua para este centro. Bueno, como objetivos, ya los dijo Carlos, pero me gustaría ahondar un poquito más en estas cinco grandes áreas que tiene el Agrocluster. Por un lado, es un centro de negocios donde justamente todos los productores van a poder acopiar su producto, darle ese valor agregado que se pretende en la selección, el empaque, el pre-enfriado, justo para satisfacer las necesidades de unos mercados más exigentes como pueden ser las cadenas de supermercados o bien la propia exportación. Por otro lado, esas compras consolidadas de insumos, materiales para la propia producción agrícola como para el empaque, hablándose de acolchados, de cintillas, de fertilizantes o también material de empaque para los propios empaques ya seleccionados, productos ya seleccionados. Por otro lado, ser un centro gestor de proyectos productivos. Sí, hay que fortalecer mucho aquí la gerencia con Carlos para que, a su vez, el centro, el Agrocluster, a través del sistema productor hortalizas, pues, sea gestor de los proyectos de todos los productores. Por otro lado, muy importante y va muy alineado a las líneas estratégicas que tenemos como secretaría, pues, es el crear un centro de valor agregado. Como saben, esto lo hemos estado repitiendo en muchas ocasiones, el valor agregado en nuestras cosechas, en la producción primaria. Sin duda, darle ese empaque, esa selección, con una tecnología que comentaba Carlos, que se le toma fotografías a cada uno de los jitomates, a cada uno de los productos, para determinar el tamaño, el peso, el color, algunas deficiencias, pues, que pudiera tener el producto, pues, eso nos da un grado de calidad y de especificación mucho mayor. El hecho que podamos entregar producto ya empacado y pre-enfriado, le da mucho más vida de anaquel a nuestro producto y eso, pues, hace que podamos accesar a nuevos y diferentes mercados, ¿no? Por otro lado, pues, el centro de servicios agropecuarios, tener una central de maquinaria agrícola, ya el sistema producto hoy en día cuenta con algo de maquinaria e implementos agrícolas, y, pues, bueno, eso nos va a permitir que esté concentrado aquí y que todos los productores puedan venir a rentar su maquinaria y que no necesariamente tengan que comprar o adquirir un implemento, sino por realmente usarlo en sus 2, 3, 4, 10 hectáreas y volverlo a regresar sin tener que descapitalizarse por comprar un implemento. Por otro lado, también muy importante el laboratorio de análisis de suelo, de agua, de fruto. Es bien importante si hablamos en todo el tema de inocuidad y sanidad de nuestros cultivos y hacia nuestros mercados. Por otro lado, también el módulo demostrativo, muy importante, estar evaluando nuevas variedades, diferentes paquetes tecnológicos en los cultivos, de tal manera que nosotros podamos, digamos, echar a perder aquí en pequeño para que los productores ya lleven las mejores prácticas, las mejores evaluaciones posibles y vayan más a la segura con sus cultivos, ¿no? Por otro lado, los paquetes tecnológicos, igualmente, tanto la evaluación como la adquisición de los mismos. Ustedes saben que, de repente, la misma Zagarpa o nosotros apoyamos con paquetes tecnológicos, que son, se complementan con algún fungicida, un insecticida, algún foliar, algún fertilizante, pues, justamente, el evaluar ese tipo de paquetes tecnológicos aquí nos dará mejores resultados en campo, en vez de creer teóricamente que los paquetes pueden funcionar correctamente. Por otro lado, y bien importante, el centro de capacitación y asistencia técnica, la capacitación constante, pues, debe ser prioridad, pues, para todos los sistemas producto. Te invito, pues, a todos los sistemas producto que realmente se centran mucho en la capacitación a sus productores, dado que esa actualización y esa actualización constante de los diferentes paquetes, de las diferentes variedades, de las diferentes tecnologías, pues, es lo que nos está haciendo elevar la rentabilidad del campo. No necesitamos necesariamente descubrir el hilo negro en las tecnologías del campo, sino simplemente adoptar las mejores tecnologías y prácticas que hay en otro lado, pero para eso hay que traer a los expertos o hay que salir a buscarlos para que podamos aterrizar estas nuevas capacidades y tecnología, ¿no? Por otro lado, bueno, la asistencia técnica, a diferencia de la capacitación, la asistencia técnica que vamos a impartir a raíz del propio gerente o de los propios gerentes y de los extensionistas y técnicos que se contraten, es para replicar justamente lo que en las capacitaciones vamos a ver o a aprender, ¿no? Muchas veces, pues, el solo hecho de dar una explicación teórica en un salón o ver una parcela demostrativa no quiere decir que ya tan fácil la vamos a trasladar a nuestras parcelas a nuestros campos, dado que hay muchas diferencias en cada una de nuestras parcelas y nuestros ranchos, ¿no? Nuestros suelos son diferentes, el agua es diferente, entonces necesitamos ese acompañamiento y esa asistencia técnica. Bueno, hago una breve pausa para recibir al gobernador.